¿Cuántas veces Te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas A quedarte en la calle Tirada y perdida Perdiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras Perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Oh, oh, oh Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento, quiero adiós. Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento.